Hay muchos animales interesantes en el mundo y el toco tucán es uno de esos. El toco tucán es muy magnífico, con muchos colores en su pico. En esta presentación, vas a aprender mucho de la vida de este animal y por qué es muy interesante. El toco tucán es un pájaro y es un miembro de la familia Rampastos. Su ancestro es el Archaeopatrix, uno de los animales más viejos en el mundo. Los tucanes viven en el América del Sur en las selvas y las sabanas, pero viven en los huecos de los árboles y las áreas secas en general. Para comer, los tucanes usan sus picos para pelar las frutas. También comen las aranas, los lagartos y los insectos. La dieta del toco tucán es muy diverso porque el animal come otros animales y plantas en su hábitat. Para comer, los tucanes saltan de una rama o otro y lanzan las pajas en sus caracas. Los toco tucanes son los más grandes de todos los tucanes. Por eso tienen 25 pulgadas de largo. Aunque su cuerpo es negro, el pico tiene muchos colores. Los colores incluyen rojo, verde y también de azul. Pero porque su pico es muy grande, el toco tucán no vuela mucho. Los toco tucanes usualmente duermen por plegar sus cabezas bajo sus cuerpos. Por eso los colores no son visibles. Solamente el cuerpo negro del pájaro es visible. Cuando los toco tucanes vuelan, es muy difícil para él. Para volar, el animal mueve sus alas rápidamente, pero es imposible volar bien. Los toco tucanes se mueven por saltar, por eso viven en árboles por muchas de sus vidas. Los toco tucanes son muy ruidosos, especialmente cuando están juntos. Pero los toco tucanes también son muy inteligentes y les gusta jugar juegos. Uno de los juegos es cuando los tucanes luchan con sus picos para atraer a una campanera. Los toco tucanes viven por 20 años aproximadamente y algunos viven por 26 años. A pesar de que los tucanes no están considerados de estar en peligro de extinción, están amenazados por las personas que los capturan para ser mascotas. También están amenazados por la deforestación porque los árboles son el hogar del tucán. Los tucanes son muy importantes en la ecología de la selva porque ellos dispersan semillas de las comidas que comen. El toco tucán es un animal muy importante para el mundo. También es muy inteligente y bonito. Ahora sabes toda la información sobre el animal y por qué es muy interesante.